El siguiente video corresponde al análisis de operadores de distancia con ARMAP para lo cual se va a utilizar Ecleodian Distance y Ecleodian Direction para lo cual nos vamos a ir a nuestro software ARMAP y ustedes siempre en la carpeta de gestión de riesgos, en la carpeta CGR van a tener las capas que van a utilizar para el ejercicio Inicialmente vamos a irnos aquí a añadir datos y vamos a añadir aquí en la carpeta de C2.gestión de riesgos, C2.gr en sismicidad, yo oculté muchas capas, a ustedes les van a aparecer más capas pero seleccionen la de municipios GTM, yo las oculté, entonces ustedes no las van a ver Entonces, aquí está nuestro mapa de Guatemala con los de municipios de Guatemala Le vamos a dar con el botón derecho en municipios GTM Properties y vamos a darle colores en Symbology, Categorías por Departamentos Vamos a agregar aquí Departamento Le doy a Add All Values Ahí están todos los departamentos de Guatemala Y vean, ya tenemos colores de acuerdo a los departamentos del país Vamos a darle un zoom en el departamento de Guatemala En el centro del departamento de Guatemala está el municipio de Guatemala que se encuentra acá Vamos en la caja herramientas, en la parte de arriba de ARMAP está el Select Feature, le damos un clic Le vamos a dar un clic al municipio de Guatemala en el departamento de Guatemala Este es el municipio de Guatemala Le damos con el botón derecho en municipios y vamos a crear una capa solo del municipio de Guatemala Le doy Data Export Data Y vamos a crearlo Lo vamos a colocar aquí en la carpeta GRDista Y le vamos a poner de nombre Muni-Guat De Guatemala Ok Y ok Y le digo que sí lo añada Me pregunta si quiero añadirlo Sí Y voy a desactivar municipios GTM Me voy a quedar con este Le voy a quitar el color Démosle un clic aquí donde tiene el color en este cuadrito Le doy Hollow Le voy a dar de ancho 3 En Outline With Y Outline Color Le voy a poner rojo Listo Ya tenemos acá Aquí en municipios GTM Le voy a dar con el botón derecho Y le voy a Remove Porque ya no voy a utilizarlo Bueno, ya me quedé con esto Ok Bueno Entonces voy a añadir acá El Map Server de Edry Con las imágenes Entonces aquí en Agregar Datos De arriba en la caja Herramientas Le doy un clic en la flechita Le doy Add Basemap Voy a agregar un Basemap Y de imágenes satelitales Le doy a agregar De alta resolución Y hace conexión con el servidor de Edry ¿Verdad? Por Internet Y se logra Ubicar Acá, ¿verdad? Perfectamente aquí está Bueno Entonces yo quiero ubicar En la ciudad de Guatemala Hay un relleno sanitario Que es el más grande La ciudad donde Llega casi todos Los desechos Sólidos ¿Verdad? Orgánicos e inorgánicos Quiero añadir ese punto Yo tengo las coordenadas Que las tomé con un GPS En coordenadas geográficas Este mapa de Muni y GTM Está en coordenadas GTM Si ustedes ven aquí abajo En la esquina inferior derecha Dice Medar Está en metros No está en UTM Lo que está en GTM GTM es un transverde mercator Para Guatemala Aquí lo hubiera podido añadir En UTM Zona 15N Porque estamos en la zona 15 En la ciudad de Guatemala Pero está en GTM Bueno Entonces vamos a darle aquí Agregar datos Y siempre en su carpeta GTM Hay una carpeta que se llama Dista De distancias Y hay una carpeta aquí Que se llama Cort.csv Es un archivo de coordenadas ¿Sí? Se agregó el archivo Pero no se mira el punto Entonces le voy a dar con el botón derecho Y le doy Display XY Data Y aquí dice X Longitud Correcto Y Latitud Que es la base de datos Que tiene esta tabla Si quieren La revisan Pueden abrir la tabla Antes de hacer este paso Le doy en Edit Y le dice Y sugiero G C S WS 84 Si no lo tienen favoritos Pueden entrar aquí A Geográficas Word Y buscan G WGS 84 Aquí está WGS 84 ¿Sí? Doy a aceptar Y aquí está ya Mi Mi sistema Coordenada GCS WGS 84 Que es Word Geographic System ¿Ok? Y me pregunta Que No tiene el campo ID Se lo va a crear ¿Verdad? Entonces No 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 lo posee Pero si Lo puede crear ¿Verdad? Y si quiero crear el aire ¿Sí? Le digo que sí Listo Y aquí está Le voy a Colocar aquí Un color Y Aquí lo veo Veamos si es el relleno Sanitario de la ciudad De Guatemala ¿Correcto? Como se tomó el punto Con GPS en campo Ahí está el Relleno sanitario Entonces por aquí está El cementerio general Y aquí hay Casas Colonias Que rodean Prácticamente El relleno sanitario Queremos hacer un análisis Operador de distancias Para ver Dentro del municipio Guatemala Cómo afecta Este relleno De acuerdo a la distancia Que nos encontremos Al relleno sanitario Para eso Me voy a ir Acá Al Art Toolbox Si no lo tienen abierto Tienen que ingresar aquí A Art Toolbox En Art Toolbox Acá Vamos a irnos a Special Analysis Tools Antes de hacer este proceso Este es un CSV Lo tengo que convertir A Shaper Entonces le voy a dar aquí Con el botón derecho Le voy a dar Data Export Data Le di con el botón derecho Encima Layer Y voy a exportarlo aquí A Vista Le voy a poner aquí Impacto Punto de impacto Save as type Siempre ponganle Shapefile Por si ustedes no lo tienen Aquí en Shapefile Save Le doy ok Y ahora sí Lo añado Y ya tengo Como capa Porque no estaba Como capa Todavía estaba Como un Solo Como un Una Un Un script Verdad Un Un dibujo Entonces Le voy a dar con el botón derecho A Cord Punto CSV Events Y le doy Remove Porque ya no me va a servir Y a impacto Le voy a cambiar el color Le doy con este Círculo Aquí Bueno Entonces ya lo tengo por acá Entonces ahora sí Me vengo a Special Analysis Me vengo a Distance Y voy a utilizar De primero Voy a utilizar Ecleodian Distance Aquí hay costos Distance De acuerdo a una fricción De un modelo de elevación Etcétera Pero aquí voy a utilizar Ahorita Ecleodian Distance Y voy a ingresar Impacto El Shapefile Que ya es capa ¿Verdad? Output Distance El raster Lo voy a dejar En mi carpeta Distance Y le voy a poner De nombre Eh Pongámosle en la carpeta C GR GR Verán GR Gestión de riesgos GR Yo ya tengo unos ahí Distance Y le voy a poner aquí Dist Euclidean ¿Sí? Save Bueno Entonces ahora Me voy aquí en la pestaña de abajo Donde dice Environments Me voy a Output Coordinate System Y Save Más Muni Guate Municipio de Guate Que es la GTM Transverde Mercato Entonces el Output Coordinate System La salida del grid Va a ser en ese sistema Y Luego Vamos a ver acá Si es Si estamos bien Y aquí en Processing Extent Me vengo Y en Extent Le voy a decir Que lo haga como Muni Guate También Save Más Liar Muni Guate Miren Ahí pone los mínimos y máximos Top Button Izquierda Derecha Etcétera Y bueno Todo esto le doy ok Y me sugiere una resolución Un Output Salfi Entonces le voy a poner Treinta metros Ya tenemos acá Impacto Output Distance Raster Distance EU Ya en Environment Ya se las modificaciones Output Salfi Y el Output Direction El raster de salida Ya lo tengo acá Entonces estos son opcionales No los voy a colocar Le doy ok Y listo Ahí va a generar el raster Miren Entonces este es un raster Que está reclasificado Cada Aproximadamente Cada dos mil metros Vean la leyenda Lo podemos reclasificar De la forma que ustedes Necesiten Pero Por el momento Está cada Dos mil metros Entonces si vemos Aquí Nosotros podemos tener El vector de calles Por ejemplo aquí tenemos El límite del municipio Podemos tener El vector de las zonas De la ciudad de Guatemala Y después El vector de Los predios Y podemos Observar Podemos darle un valor Por la cercanía A este Reino sanitario Que valor Tiene cada uno De los predios De acuerdo a la cercanía Porque Vemos pues De que hay una 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 cercanía Muy grande A son Por ejemplo Zona nueve Zona diez Que son áreas Que en teoría Son más Tienen más plusvalía Aquí está zona uno Zona dos Zona tres Entonces Nosotros Vemos pues Que hay un impacto Directo Entonces esto Nos permite Esto yo lo puedo Pasar A un Raster discreto O lo puedo dejar Como un raster Continuo O lo puedo convertir A raster discreto Y después a vectores Entonces La otra manera Es que si nos venimos Aquí a geoprocessing Podemos crear un buffer Pero vean la diferencia Del buffer Entonces yo le digo Impacto Ingreso Input feature Y De salida Le voy a poner Aquí en vista Le voy a poner Buffer Buffer Le voy a decir Que la línea El off buffer Sea de Tres mil metros Alrededor del punto Todo lo demás Lo dejo como está No voy a agregar Ninguno de estos campos Y le doy ok Entonces vean Este es el vector Le voy a quitar El color al vector Y lo voy a dejar Color negro Entonces Vean El vector A diferencia del raster Aunque del raster Yo puedo crear Un vector también ¿Verdad? Por ejemplo Yo puedo hacer Con álgebra De mapas Vamos a ver aquí Un ejemplo En spatial analysis Vengo aquí A álgebra De mapas ¿Verdad? Álgebra de mapas Raster Calculero Le digo Dista Doble clic Menor De las áreas De dos mil metros ¿Correcto? Y output raster Va a ser Voy a poner Impacto Directo Impacto directo Le doy ok Y me genera Una imagen Boleana De unos y cerros Entonces aquí dice En el layer Cero Que es la condición Que no quería Le voy a quitar Color Y uno Es la condición Que yo quería Entonces este mismo Raster Yo lo puedo pasar A vector Para Saber Que esta área Es de dos mil metros Alrededor del Área de impacto Voy a quitar esta área Solo para que veamos Y el negro Es el buffer Y el azul Es el raster Pero ya se quedó Como una imagen Boleana De ceros y unos Y esta imagen Es discreta Porque el uno Se repite En todos los píxeles Que hay aquí Entonces se puede hacer Muchas cosas Como les digo Se puede Reclasificar esto Y generar Solo Números enteros Y de Y de Diferentes Formas Bueno Entonces El otro experimento El otro Ejemplo Perdón Es el de Ecleodian Direction ¿Sí? Vamos a ingresar A Ecleodian Direction Vamos a ingresar El punto impacto Del reino sanitario Y el Output Direction Raster Le vamos a cambiar De nombre Le vamos a poner IMP Vamos a ponerle IMP DIR Ah no Pero Y en el anterior Le puse DIR Y era DIR Bueno Pongámosle DIRF En el anterior Le tenía que poner DIRF Pero bueno Bueno Entonces DIRF Nos vamos Environment Output Coordinate System C+, Siempre MuniWati ¿Sí? Bajamos Processing Extent C+, MuniWati Que tiene el sistema Coordenada de GTM Entonces ya me pone Los límites en GTM ¿Ok? Me da Por default Un Output Celsius Le voy a poner 30 otra vez 30 metros Y le doy ¿Ok? Entonces Allí Nos va a tirar Por default Una leyenda Vean Reclasifica Reclasifica En 360 grados El mapa Pero nos tiene Una leyenda Por default Y la La leyenda Está equivocada Porque el rojo Dice sur Y es norte ¿Verdad? Entonces esto Lo podemos modificar Fácilmente Démosle con el botón Derecho A EMP Properties Y me voy a Key Symbology Entonces Flat Lo dejo como está O lo Incluso lo puedo Flat Lo puedo eliminar Le doy con el botón Derecho Le doy remove 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 Class Y Ya está Removido Entonces Solo Perdón Démosle cancelar Aquí solo Para que no se me Pierda esta leyenda Démosle con el botón Derecho Nuevamente Properties Y Vamos a dejar Flat ahorita Después lo vamos a quitar En norte Pongámosle que es sur Para cambiarlo Porque está equivocado Este es suroeste Sur Oeste Este es oeste El este es oeste Oeste Está cambiado Oeste Se pone por defaul Esa leyenda Este es Noroeste Nor Oeste Este es 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 oeste este de aquí es siempre sur, que es donde cierra aceptar el flat aceptar, y ya cambió la leyenda, vean, entonces la ventaja de esto es que nos permite saber hacia donde se va, si hay viento por ejemplo Guatemala tiene mucho viento del norte noreste y viene hacia el sur oeste o sur, entonces asumamos de que el viento ahorita detectamos que está prácticamente desde 0 grados sur hasta 45 grados que es suroeste entonces podemos venir acá y en raster calculerror yo le digo direfe que quiero todas las áreas menores de de pongámosle desde 0 a 45 45 grados el output raster va a ser imp ir o pongámosle ir ir viento viento bien ir viento para saber que es por el viento ok y vean es una imagen boliana verdad donde nos dibuja que por el viento la emanación de gases de este vertedor máximo si hay un incendio por ejemplo cuando hubo un incendio precisamente hace años el relleno sanitario tiró todo aquí le quité el color a la imagen boliana y el el viento todos los gases del vertedor por el incendio que hubo y por el viento los tiraba para esta área de acá entonces nosotros podemos detectar precisamente que zonas están afectadas que viviendas están afectadas de forma directa por por el viento que predominaba del noroeste hacia el suroeste entonces de esa manera podemos por ejemplo hace años hizo erupción el volcán de Pacaya y el viento estaba hacia el sureste entonces el aeropuerto fue cerrado porque cayó bastante arena y la carretera al sur digo la carretera que va hacia el salvador también entonces toda esta zona se llenó de de arena y aquí está el volcán de Pacaya precisamente entonces aquí precisamente está el volcán de Pacaya entonces podemos simular en qué dirección se fue la arena por el viento de este volcán por el impacto de su erupción de un volcán entonces esta es la manera de trabajar los operadores de distancia gracias